La última hora de informaciones sobre cómo fue detenido Antonio Tejado está siendo viral porque podría haber sido sacada de cualquier película de Hollywood y es que en Ahora son soles han accedido a la información de cómo encontraron a Antonio Tejado el grupo de policías que fueron a detenerlo el sobrinísimo de María del Monte que estaba acusado de ser el autor intelectual de robarle a su tía y después de regalarle un perro habría sido pillado en una actitud íntima cuando la policía estaba con sus armas queriendo detenerlo cuando los cuerpos de seguridad irrumpen en su casa le encuentran desnudo sobre la cama y en videollamada con dos mujeres le pillaron con las manos en la masa literalmente así que la sorpresa de Antonio Tejado y de la policía es un momento que nunca verá la luz pero nos lo podemos imaginar dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada nos vemos en el próximo vídeo